Para llegar a ser grande hay que empezar desde abajo Hay que ser perseverante si no aflojarle al trabajo Yo traigo escuela de grandes desde que estaba en el rancho Es cierto que era poquito lo que había en nuestra mesa No había mucho, casi nada, lo digo y no me avergüenzan Porque el que es perseverante obtiene su recompensa En la moneda hay dos caras, igualita es nuestra suerte Un día estás en un ranchito soñando tener billetes Otro día estás bien cuajado y alivianando a tu gente Se empieza a mirar el cambio cuando hay muchas amistades La mayoría son ficticias, nomás cuando tiene salen Y las que están en las malas, esas son las que son leales Ya se acabaron los tiempos donde mucho se sufría La camina de los cerros para sacar mercancía También pa' sacar dinero que mucha falta me hacía Con el trabajo que hoy tengo me doy los gustos que quiero No ocupo el narelo chueco, tranquilito la navego Con amigos y compadres nos juntamos cuando puedo Mi nombre ya lo conocen, ya me mientan en corrido Soy de Chacala, Durango, es mi ranchito querido Iniciales doblele por mi nombre y apellido